Hola, hola amigos. Primer fin de semana serio de la temporada. Ayer rodamos 80 y pico, 86 kilómetros creo que fueron. Casi a 30 de media, muy bien. Pues sí, casi planos, pero en primeros repechos, así que pillamos a fuego. Como se notan las piernas, las pulsaciones no suben. Pero en fin, y hoy vamos a darle a la mountain bike. 40 y 45 kilómetros me parece que son. Circuitos con 7 estrellas. La última del año. No sé cómo venían las últimas, somos así. Y vamos a ver lo que sale. La idea es ir fuertecillo, pero sin fliparse para que el pulso no suba demasiado. Porque ahora mismo es mejor no degastarse más y quemar el motor antes del tiempo. Porque como la idea nuestra es llegar bien al mes de abril o mayo y no estar a full en febrero. Pues no hay necesidad de quemarse a estas alturas. Así que vamos a ver cómo va. Tercera vez que se me olvida la GoPro. Mirad que he hecho la GoPro la mochila, qué mierda es esto. Qué mierda es esto. En fin, vamos a ir comentando. No sé si dará tiempo a grabar durante la carrera. Pero bueno, luego al final grabaremos un poquito. Y luego, luego por la tarde, creo que haré una grabación extra. Pero no os digo de qué va porque no sé si la haré o no. O sea que lo dejo ahí. Venga, hasta ahora. Vamos ya a las vistas. ¡Guau! Todo el Skyline de Madrid desde aquí desde lo alto del Pardo. ¡Guau! Qué pasada de carrera, qué chulado. Hemos pasado una trialera enrivisada, enrevirada, enrejoputada, del todo. Muy chula por ahora. Tengo la suerte de anunciar en el directo aquí con el tío Willy. Que nos acaban de invitar el día 12 de diciembre en el hotel que hay a la mitad de Delicia subiendo a la izquierda. ¿Qué sé? Míralo en Facebook. Hace canto. A la charla sobre la TITAM que organiza esta gente donde hay, me imagino si hay un año pasado, habrá una parte de nutrición, una parte de fisio, una parte mía que ¿qué te voy a hacer? Hablar de tu experiencia en la TITAM. ¡Uf! ¡Eso puede ser muy largo! ¡Qué mejor en Bajamón! ¡Eso puede ser muy largo! ¡Media hora! ¡No joda! ¡Uf! 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 ¡Qué me va a pasar! ¡Qué me va a pasar! Así que venid cuando queráis, mirad en el Facebook de Calacol. Si no a él, que si no recuerdo mal, en www.calacol.es, en la dirección. ¡No! ¡Vamos de memoria! Así que ahí os apuntáis, 12 de diciembre, recordad, sábado. ¡Hala! ¡Vámonos! ¡Hola, hola! Hemos tenido que salir escupidos del final de la carrera porque habíamos quedado para comer, además no es una comida cualquiera porque desde hace, fue jueves, pues desde hace 10, 11 días concretamente, va a ser mi primer cheat meal de la dieta. ¿Qué es el cheat meal? Pues una comida a la semana en la que puedes comer lo que te salga de las pelotas. Y yo me voy directo a una importante cadena de restaurantes americanos de Madrid, Sposter Hollywood, donde me voy a poner pavo de bacon cheese fries. Pienso potar, pienso vomitar. Luego una hamburguesa y luego posiblemente un cheesecake. Pero eso todavía lo vamos a negociar porque igual lo cambiamos por unas tortitas en el Vips. Todavía no lo sé. Estamos ahí dudosos. La carrera ha ido muy bien. Yo estoy entusiasmado con la Scott porque es una... Y yo también se ha animado en la segunda vuelta. Eran dos vueltas a un circuito de 22 kilómetros. Entonces la primera vuelta ya ha ido más jagadilla, yo la he ido esperando. Pero yo con la Scott, vamos, con esta bici bajó 300.000 millones de veces mejor que con la anterior. O sea, nada que ver. Y ella ya en la segunda vuelta, como digo, le ha apretado un poquito las clavijas. Le digo, ay, anímate esta bajada, anímate esta bajada. Se ha animado y lo ha disfrutado muchísimo más. Ha habido una trialera, pues no sé, que tuviera un 2 kilómetros, un kilómetro o dos, no sé cuánto tenía. Muy revesada, muy revirada, una maravilla, un single track precioso. Que la segunda vez, ya sin tanta gente como en la primera, porque había un tapón tremendo, yo la he hecho entero sentado. Y eso que había un par de bajadas que la primera vuelta he dicho, uff, esto tal. La segunda vuelta me iba solo, me ha animado más tranquilito y la he hecho entero. O sea, que muy contento. Yo he tenido ahí unas sensaciones de esos días que tienes unas sensaciones geniales, aunque no he ido a fuego. Y como me pasaba ayer en la de carretera, los repechos, hostia. O frenaba un poco y regulaba, o ahí estallaba, estallaba. Pero la verdad es que muy bien. Hemos tenido una nota al final. Le voy a contar. Hemos tenido una nota al final y es que llegando ya a meta, a unos, no sé, 5 kilómetros de meta, hemos pillado, o hemos casi pillado, a una chavala que la llevamos por perdida. O sea, nos había ido ya en la primera vuelta. Entonces le he dicho, a nada, le he señalado así, le he dicho, tira a ver si la adelantas. Yo pensaba que la chavala iba hecha polvo, como te digo. Pues que yo la he adelantado muy fácilmente, iba mirando para atrás, iba mirando para atrás, y nada se ha emocionado en la primera cuesta. La ha pasado, pero la otra se ve que todavía le quedaba una pequeña bala en la recámara y la ha vuelto a pasar y al final ha llegado a meta antes, ¿no? La hemos felicitado en meta, hemos dicho, ole, ahí, que has apretado el culo, porque se han picado de la... Esta ha pegado un petardazo. Yo he ido un poco para adelante y he oído ahí, ¡pum! Un petardazo y ha pegado una petada a tres kilómetros del final o a dos kilómetros. ¡Quieres, el último kilómetro! Muy cerquita ya de la meta. El último kilómetro ha pegado un petardazo que iba ya, ha llegado con la lengua afuera. Pero en cualquier caso, muy divertida la carrera. Yo me sorprendo mucho porque yo iba tranquilito a entrenar y a pasarlo bien y ha sido maravillosa, maravillosa. Así que, súper contentos y a la hora, ¡a hincharnome de comer!